Hola amigos, en este vídeo vamos a restaurar este Gyuto. Con este cuchillo imagino que lo primero que se le vendrá a la cabeza a mucha gente es decir pero esto no es un Gyuto, esto es un Bunka. Bueno, un Bunka es la mezcla entre un Gyuto y un Nakiri. Esto es un Bunka. ¿Qué diferencia este cuchillo de este? Que este tiene una anchura de pala mayor. ¿Por qué? Porque esta parte le viene del Nakiri. Un Bunka es básicamente un Nakiri al que le hemos dado un poco de punta y un poco más de curvatura al final. En este se nos quedaría con muy poca anchura para ser un Bunka. Tengo pendiente de hacer un vídeo en el que explique los diferentes tipos de hojas japonesas y cómo diferentes estilos se fusionan entre sí para dar otros cuchillos. Ejemplos de Gyuto con este tipo de punta es por ejemplo la línea de Shibata Kotetsu en la que este es un Gyuto y tiene una versión de Bunka que es un poquito más corta y un poquito más ancha. Se parece más a este tipo de hoja. Entonces, el cuchillo al que nos enfrentamos ahora, que me voy un poco por las ramas, pues es ni más ni menos que un Gyuto con una punta de estas, una punta caída. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle el mango. Después vamos a trabajar la superficie de la hoja para dejarla en condiciones. Le vamos a procurar un mango nuevo y lo vamos a afilar. Vamos a dejar este cuchillo como recién salido de fábrica. Como decíamos antes, la siguiente parte de la restauración va a ser quitarle este mango para poder limpiar bien la espiga por dentro, limpiar bien la hoja y cambiarle el mango por otro. Para cambiarlo, varias opciones, ya las hemos comentado en algún otro vídeo. Podemos utilizar o bien un formón y a golpes con él, podemos utilizar una sierra o podemos utilizar alguna herramienta eléctrica de corte. Me parece que ya lo he comentado en algún otro vídeo. Hay gente que dice que no se utilicen este tipo de herramientas para cortar madera porque en caso de atravesar con el disco de corte un nudo, al ser más duro se puede enganchar, se puede partir, puede saltar, etc. Lo bueno de la madera de los mangos japoneses es que es una madera muy blanda y además no tiene nudos en su estructura, con lo cual por esa parte no tenemos ningún problema. Lo que vamos a hacer es abrir un canal con la herramienta de corte siguiendo más o menos la línea central del mango y una vez que tengamos ese canal, intentando llegar a lo más profundo posible sin dañar la espiga, lo que vamos a hacer es meter el destornillador, hacer palanca y romper el mango en dos mitades. Para tener una visión un poco más clara de lo que estamos haciendo, lo primero que vamos a quitar va a ser la virola. Y ahí está. Una cosa menos. Y ahora poco a poco y con cariño vamos a ir haciendo palanca y a ir separando las dos mitades. Y aquí tenemos la espiga una vez que la hemos sacado del mango. Lo que nos queda es limpiarla, adecentar la hoja, ponerle un mango nuevo y afilarlo. Y aquí tenemos nuestra hoja, burbujeando en el baño de ácido cítrico en el que la hemos metido y en el que la voy a tener durante las siguientes 24 o 48 horas. Como os digo, habitualmente la proporción de ácido cítrico tampoco es que sea muy importante. No importa mucho en el rango de concentraciones en el que nos movemos, pues bueno, hay poca diferencia. Echadle con alegría que no vais a dañar la hoja y de vez en cuando sacadlo del baño, frotadlo un poco con un cepillo de cerdas metálicas para ir arrancando el óxido que se vaya ablandando y en nada de tiempo, con un poco de paciencia, la hoja estará lista para lijarse y adecentarse. Aquí tenemos nuestro cuchillo dentro de la solución de ácido cítrico y después de haberlo tenido 24 horas y haberlo sacado para frotar vemos que todavía le queda un poquito de placas de óxido en esa zona y que además, como suele pasar con los aceros laminados, cuando lo metemos en ácido nos revela la auténtica naturaleza de esta hoja. Esto a fin de cuentas es un núcleo de corte de un tipo de acero laminado a ambos lados con dos aceros distintos. Esto es un shanmai, es un sándwich de tres hojas. Lo que vamos a hacer con esto es, estas placas de óxido me preocupan poco, ni me voy a molestar en terminar de quitarlas, porque la espiga la voy a suavizar luego con el work sharp y todo eso lo voy a quitar de una pasada. Lo que queda es muy poquito. El siguiente paso, como digo, va a ser lijar toda la hoja, más o menos, dejarla bien. Con el work sharp luego voy a trabajar la espiga, le pondremos el mango y luego ya afilaremos la hoja. Por alguna razón que no acabo de entender, este cuchillo deja... Bueno, sí, cojo un trozo de papel para no pringarme. El acero de este cuchillo deja un resto negro que mancha muchísimo. No sé qué clase de acero será, pero ha reaccionado con el ácido cítrico creando un pigmento negro que se suelta y lo mancha todo. De hecho, si me veis, estoy intentando no tocar la parte negra. Cuando sacamos esto del ácido, se empieza a oxidar de manera inmediata. Es algo asombroso. Así que lo que vamos a hacer es aclararlo bien con agua primero. Voy a quitar esto de aquí, que no se manche. Vamos a aclarar bien con agua primero. Ya que tengo esto aquí, vamos a frotarle un poquito por última vez. Para terminar de quitar aquí, grosso modo lo que podamos. Pero como digo, lo terminaré de quitar con el workshop, así que no me preocupo. Vamos a aclarar bien de nuevo. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues con este papel mismamente vamos a secar la hoja. Volvemos, apretamos bien. Quitamos toda la humedad que podamos. Podemos frotar si queréis. ¿Veis? A esto me refería. Esto no me había pasado hasta ahora con ningún tipo de acero. Vamos a secar la hoja bien. Y una vez que lo tenemos ya aceptablemente seco, vamos a utilizar el WD-40. Seguro que se pueden utilizar muchísimos más aceites, pero este vale dos duros. Está disponible en prácticamente cualquier sitio y va genial. Lo cubrimos. Lo cubrimos. ¿Para qué? No sé lo que pasará. Pero bueno, el caso es que, pasado un tiempo, se queda estable y ya se puede trabajar con él como una hoja normal. Cuando lo saquéis del ácido, si se os empieza a oxidar, es porque le hace falta el baño de aceite. Después de haber lijado la espiga, para dejarla lo más suave y lo más limpia posible, y de haber matado los cantos, lo que tenemos que hacer ahora es trabajar la hoja con lijas al agua. Lo voy a hacer a mano para intentar darle un satinado que quede bonito, que quede regular a la hoja. Y bueno, pues la idea es, una vez que esté hecho, dejarlo lo mejor terminado posible, como digo, montarle el mango y después afilarlo. Vamos a comenzar porque este es un trabajo de mucha paciencia y mucho tiempo. Bueno amigos, pues este es el resultado. Después de haber satinado la hoja, después de haberle dado un segundo baño en ácido para sacar a la luz este contraste de colores tan bonito, y después de haberle puesto un mango de madera y de haberlo aceitado, tenemos la pieza en este estado. Me he saltado la parte en la que le cambiaba el mango, porque es un proceso bastante estándar y bastante poco atractivo en general de ver, es muy engorroso y muy lento. Tenéis un vídeo sobre cómo cambiar mangos a cuchillos, que viene a ser la tónica general en todos los cuchillos a los que les hagamos esta técnica. Lo que vamos a hacer a continuación es devolverle el filo a este cuchillo y ver qué tal podemos dejarlo después de pasarlo por piedras. ¡Vejo! 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 ¡ Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta sesión de afilado este es el resultado. Como veis es una hoja muy agradecida de trabajar y enseguida con un poco de mimo ha pillado un filo increíble. Para terminar, para que veáis la hoja completamente terminada, para ver cómo ha quedado después de todo el proceso os traigo aquí un plano muy corto. Este es el resultado final del mango tras haberlo aceitado, haberlo lijado. Así queda ensamblado con el resto de la hoja. Y bueno, lo que le acabamos de trabajar, este filo tan increíble, fruto del buen acero que tiene el núcleo de corte, está haciendo que el autofocus se me vuelva loco de todo el brillo que tiene. Como vemos, un contraste muy bonito entre los colores de la hoja, fruto del diferente tipo de acero utilizado en cada lámina. Y bueno, pues en definitiva este es el resultado de este pequeño yuto con la K-Tip. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!